Esto es menos de una semana aquí en Lima, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muchas gracias, acá estamos, llegamos el domingo. Nada, estamos muy ansiosos con, bueno, poder jugar el domingo, esperando el tema de la habilitación para que, bueno, la AFA me llegue, le llegue al club. Así que, bueno, estamos esperando eso nomás y nada, y ya estar concentrado para el partido. Por ahora, entonces, no estarías habilitado para el domingo, no estarías viajando. No, por ahora no llega todavía, pero yo creo que sí, hay que esperar estas últimas horas. Ok, ok. ¿Y cómo te ha recibido Boys, cómo te han recibido los compañeros? No, muy bien, muy bien, la verdad es un grupo muy unido, son, la mayoría ya están acá en el club. Así que nada, me adapté rápido porque hay otros chicos también que no son del país y, bueno, nada, estoy muy contento y nada, me llevo bien con todo, no tengo problema. ¿Qué te dijeron, Nico, de Boys cuando te llegó la propuesta? No, yo, bueno, yo me fui del club de Argentina, ¿no?, allá de gimnasia. No, vine acá porque sentí que el club necesitaba, así que no dudé en eso porque sabía que era un club que me quería realmente, así que vine acá para darle lo mejor y, bueno, para aprovechar esta oportunidad también para, bueno, pelear algo con el club y tratar de llevarlo arriba. Y en cuanto a lo que significa Boys para aquí, para el fútbol, ¿qué te contaron? Porque es un club muy popular, con mucha hinchada. Sí, bueno, vi que el club es el primer campeón. Porque me imagino que lo buscaste, ¿no? Sí, sí, lo busqué yo, viste, no hablé mucho, la verdad no pedí información, nada, pero bueno, cuando llegué acá me di cuenta que es un club grande, que tiene mucha hinchada, que siempre está ahí la hinchada alentando al equipo. Así que nada, yo estoy para dar lo mejor y para poder disfrutar los partidos y, nada, darle también una alegría a la gente. ¿Pediste referencias? ¿Preguntaste a alguien? ¿Algún conocido del fútbol peruano? ¿Algún compañero? No, tengo otros compañeros que juegan también acá en la primera de Perú. ¿Quiénes? Di Beneto, Matías, que está en la U, después otros chicos, bueno, Oliver también yo jugué en gimnasia, sí. Me hablaron bien. ¿Te dieron buenas referencias? Sí, sí, sí. Ahora, llegas en un momento duro de Boys, ¿no? En cuanto a los resultados, no tuvieron un buen arranque el torneo de apertura, tienen ahora una racha en la que ha mejorado, ya positiva, pero está complicado todavía en la tabla de posiciones en el acumulado. Sí, nada, no hay que pensar en eso, tratar de sumar todos los partidos. Bueno, ahora tenemos una final el domingo que, bueno, hay que estar metido y concentrado para poder darle una alegría también a la gente y a los compañeros. ¿Tienes la presión del gol también, no? Que es algo que le faltaba a Boys. Sí, yo sé que, bueno, ese es mi trabajo, así que voy a tratar de buscar. Y ahora, para que te conozca un poco el hincha de Boys, y en general, creo, todos los que están enganchados con el Perú, ¿cómo eres en la cancha? ¿Cuáles son tus características? Soy un jugador muy fuerte, me gusta, bueno, siempre ir para el arco, así que nada, hay cuestión de buscar los huecos y eso, así que voy a tener la oportunidad, así que voy a aprovechar. ¿Y qué es lo que te ha pedido el profe? Seguramente has podido conversar con él. Sí, no, la presión, yo creo que el delantero en sí es uno de los primeros defensores, tiene que presionar ahí arriba, tratar de que se equivoque el defensor, y bueno, estar así más cerca del gol, ¿no? Y después, los movimientos, siempre los movimientos, así que, no, yo estoy tranquilo que lo voy a hacer. ¿Has podido ver, no solamente a Boys, sino en general al fútbol peruano? Porque hay plazas complicadas, ¿no? Me imagino que te deben haber hablado del calor, del norte, de la altura, ciudades con mucha altura. O sea, trato de no pensar mucho en eso, por el tema psicológico también, ¿viste? Por ahí decir, bueno, ya está, estoy en este lugar y me acomodo como sea, pero sí, ¿viste? Uno dice la altura, la altura. ¿Cómo te ha ido la altura? No, 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 la verdad nunca jugué, no, nunca jugué, pero yo creo que hasta que me toque, ¿no? Y ahí ver qué sucede, pero yo hasta ahora estoy tranquilo, no pienso nada, si el sol, si llueve, nada. ¿Hay que jugar? Hay que jugar, sí, sí, tranquilo, pensar en eso. Y en general al fútbol peruano, ¿qué has podido ver? Muy aparte, el calor, la altura, los equipos, por ejemplo, rivales a los que vas a tener que enfrentar. No, se ven que son muy técnicos, juegan muy tranquilos, así que también eso, yo soy muy agresivo, presiono todo el tiempo, así que nada, voy a hacer mi trabajo, estoy metido en eso y tratar de poder hacer goles. Para cerrar, Nico, y te agradezco, ¿algo que le tengas que decir al inside boys como tu primera de repente presentación? No, que, que bueno, que van a venir los goles y que vamos a disfrutar todo. Ok, ok, Nico, gracias. No, gracias. Te agradezco.